En 2016, la Universidad Central cumple 50 años de existencia. El Departamento de Comunicación y Publicaciones rinde homenaje a nuestra institución con un sitio web creado para que todos los unicentralistas celebremos el orgullo de pertenecer a ella y registremos, paso a paso, su historia. La página de inicio del sitio presenta una colección de fotografías que reflejan la evolución de la universidad y su entorno a lo largo de los 10 lustros. En la parte inferior izquierda se encuentra un ícono de acceso a las efemérides que han sido enviadas por correo electrónico a la comunidad universitaria a través de mensajes institucionales. Este módulo está distribuido en paneles de cuatro efemérides, organizadas por mes de la más reciente a la más antigua. Además, se encuentra el ícono fijo de eventos que conducirá a un calendario de actividades de la universidad, en celebración de sus bodas de oro, preparada para los unicentralistas y para la comunidad en general. Y un acceso a los mensajes de felicitación, en formatos multimedia, que la universidad ha recibido y recibirá por su aniversario y como reconocimiento a su labor educativa. Son 50 años de un excelente recorrido, la universidad no tiene por qué arrepentirse, ha trabajado muy bien, ahora vienen los próximos 50 años, vamos a construir esos próximos 50 años. Muchísimas felicitaciones a la Universidad Central en sus 50 años y qué maravillosa coincidencia que sea el año En este momento quiero enviarle un saludo de felicitación a la Universidad Central por sus 50 años, 50 años en que le ha colaborado y le ha servido a la sociedad y al país, con profesionales idóneos que cumplen tareas en todas las áreas de conocimiento. Me siento muy orgullosa de formar parte de la familia centralista y de celebrar con todos ustedes estos 50 años de la universidad. Mi más sincera felicitación, además desde aquí y de aquí salió mi matrimonio feliz, mi esposo, entonces es de las cosas que más recuerdo con todo el amor, lógicamente. ¡Gracias! 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 En la línea de tiempo encontramos los sucesos más destacados de la historia de la universidad, ilustrados con material multimedia. A manera de contexto, cada uno de ellos está acompañado de menciones de los acontecimientos ocurridos en su momento en Colombia y el mundo. Los usuarios pueden navegar en esta sección arrastrando la barra en la parte inferior para ubicar la fecha de su interés. Proyecto educativo institucional, fundamentos para la acción. O con las flechas orientadoras, las cuales pasarán los hechos de uno en uno. En la sección fundadores, rendimos homenaje a los ocho colombianos cuya conciencia acerca de la importancia de la educación para el logro de una sociedad más justa los llevó a crear la Universidad Central. Los datos y hechos más sorprendentes, extraños y divertidos del acontecer unicentralista tienen un apartado en este sitio. Rafael Carranza, lustrabotas de la central. Recomendado por Henry Giraldo, director de la oficina jurídica, don Rafa llegó a la universidad en 2001. Gracias a él, funcionarios, docentes y estudiantes lucen a diario un calzado limpio y brillante. Mi nombre es Rafael Carranza y yo aquí trabajo un abogado en el área de jurídica y yo trabajaba en la 19 arribita de la carrera octava. Entonces, él tenía una oficina, el cliente mío, y como hacía día no llegaba, ya, entonces, se morí y le pregunté qué será que había que quitar la oficina de ahí de la 17. Me dijo que no, que está trabajando en la Universidad Central. Y aproveché el momento para decirle que si había posibilidad de que hablara por mí aquí. Me dijo, pues voy a ver, y al tercer día me trajo. Entonces, ahí me conectó con el doctor Billy, que era el secretario general de la universidad. Entonces, ahí fue que me presentaron y me hicieron unas preguntas y me tocó traer un aje de vida y ya entré. Un Nobel en Bicicleta, 10 de abril de 2013. Como uno de los actos finales de la visita del Nobel John Maxwell Kutzi a la Universidad Central, fue programado un recorrido en bicicleta por el centro de la ciudad. El estudiante más joven, 2010. Iván Orlín Ariza, con 13 años, ha sido el estudiante más joven que ha pasado por la Universidad Central. Estudio Piano y Violín en el programa de Estudios Musicales. Algunos testimonios de quienes han vivido y protagonizado los acontecimientos más importantes de la historia reciente de la universidad, se consignan en un valioso material audiovisual, organizado alrededor de cinco ejes temáticos. Al final de esta reunión, él me dijo, tienes que vincularte a la Universidad Central. Le dije, pues, el día que me retire de la Universidad Nacional, gustoso, entraría a formar parte de equipo. Y nace la invitación del doctor Molina, que en esa época era rector de la universidad, a que me vinculara con la central y comenzara el trabajo de montar el programa de periodismo. Estamos hablando por ahí de los comienzos de la década de los ochentos. Yo creo que fue sobre todo la figura del consejo lo que me atrajo particularmente hacia la Universidad Central, porque en ese momento era profesor de la Nacional. Me desempeñaba como profesor en ese momento de la Nacional. Ya había sido rector de la Nacional también, pero estaba todavía en la institución como profesor. Creo que fue en el año 82, 1982, cuando el doctor Molina, en ese momento rector de la universidad, me invitó a conocerla. Yo era ministro de Educación. Y me dijo, no, te voy a proponer un reto. El reto es que quiero que seas decana de una facultad que todavía no se ha construido, que es la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Allí también se encuentran los enlaces que permiten ver las entrevistas completas con estos personajes en nuestro canal institucional en YouTube. Ese replantearnos nuestra imagen nos refrescó y nos permitió identificarnos en nuestras características muy particulares en un contexto que hoy por hoy es, reconoce la identidad particular en la globalidad y en la universalidad. Toda la institución vive gracias a las acciones de sus integrantes. Por ello, abrimos un espacio para que todos los unicentralistas compartan sus experiencias y aportes a la institución y su sentir acerca de la manera en que pertenecer a la Universidad Central ha transformado sus vidas. Tienen muy nivel académico, los profesores son muy chéveres, son profesores que primero te inyectan el amor por la carrera, entonces me pareció también muy chévere. Cuando vienen los estudiantes, el día de su grado, agradecerle a uno por haber sido parte de su proceso académico acá en la universidad. La biblioteca siempre les ha apoyado, les ha colaborado en todo su proceso académico a los estudiantes y este ha sido un proceso muy bonito, una experiencia muy bonita, el agradecimiento que a ellos les dan. Entonces uno dice, hay que continuar con esto, hay que seguir queriendo al estudiante y hay que seguir amando a la Universidad Central. La historia de la UC en un documento La maestra de estudios musicales, Marta Barrero, atesora los carnés de la universidad para evidenciar su evolución con el paso del tiempo. Un gran historial de todos los triunfos que ha logrado la universidad, pero para mí el más destacado lo logramos en 1995, cuando la universidad se ganó el trofeo a la excelencia deportiva. Esta sección destaca el valor del proyecto educativo unicentralista de la perspectiva pedagógica de nuestra universidad, cuyo compromiso permanente con el acceso a una educación superior de calidad es la base de sus aportes y su singularidad con el contexto educativo colombiano. La galería recopila una sección de material fotográfico obtenido a lo largo de estos 50 años. Está organizada cronológicamente. En esta sección se presentan reflexiones de docentes y directivos unicentralistas acerca de los principales retos y tareas que la universidad deberá emprender durante los próximos años, en el cumplimiento de sus funciones de formación, investigación e interacción social. Es una universidad enfocada sobre unos campos de acción también, particulares, en la cual de alguna forma podemos decir es especialista. Yo voy a la Universidad Central especializada en esos campos, hablándole al país sobre esto, formando ya no solamente gente en pregrado, sino también en maestrías y en doctorado. De esa manera creemos que el campus es un despegue importantísimo que además va a generar atractivo para los estudiantes. Un gran atractivo, quiero decir, para los nuevos y un gran confort para los que están en la universidad. La Universidad Central del 2020, que es a la vuelta de la esquina, 2020 es poco tiempo. Va a ser una universidad bastante diferente porque va a tener una oferta académica que va a tener esta diversidad de oferta y vamos a tener estudiantes en Bucaramanga, en Medellín, en Cali, no porque vengan aquí, sino porque están allá y van a estar estudiando con nosotros. Eso es un cambio bastante grande y estructural de esta universidad. Cada sección del sitio cuenta con un buscador que permite realizar consultas por palabras o, en el caso de la sección galería, por años. Recuerde que en las secciones, línea de tiempo, curiosidades, contémosla juntos, congratulaciones y galería, podrá encontrar un formulario mediante el cual usted puede contribuir a enriquecer este sitio con información sobre nuestra universidad. Todos los unicentralistas podemos construir la memoria histórica de la institución e incidir en el reconocimiento social del gran aporte de nuestra universidad a la educación de los colombianos.